Hola que tal chavales, por fin hoy os traigo el análisis de los auriculares Energy System que ya les hice un unboxing, este es el modelo, recordaros que es el modelo DJ2 Red Este modelo en concreto está a 13 euros, bueno los he estado probando con todo tipo de música Rap, música discoteca, o sea me refiero a música electrónica, máquina tipo Ballestone o Alexo, también los he estado utilizando con Heavy y bueno la conclusión es que tienen unos bajos bastante buenos, bastante interesantes y luego también tienen unos graves que están bastante bien, estas de hecho creo que están un poco balanceados hacia el grave pero sin ser algo exagerado como hacen muchas compañías hoy en día, este modelo pues como veis lo estoy usando más de un mes y realmente no se ve nada que esté picado, que se le note que ha sido usado, es decir que los materiales al fin y al cabo no son de mala calidad, están bien hechos, están bien construidos la verdad y nada de eso, son cómodos la verdad, tienen una almohadilla que es un poco dura pero lo suficientemente blanda como para que no te molesten en la oreja, eso sí, una vez que te los pones te apretan un poco si llevas gafas, pero si no llevas gafas ni nada van perfectamente bien, no apretan excesivamente, se pueden llevar cómodamente durante varias horas y no te van a suponer un perjuicio y en definitiva unos auriculares son muy muy recomendables, recordaros que este es el modelo normal, que vale 13 euros, en este color, solo está, y luego está el modelo como que sea exactamente igual, lo único que te trae micrófono incorporado, para responder llamadas y demás, como ya sabéis, y valen 15, lo único que este color no está, está en color negro y blanco, abajo os dejaré el link de compra de la tienda de Energy System, en definitiva, lo que más me ha gustado de estos auriculares es que tienen unos bajos sorprendentemente buenos, unos graves afectables, para mí suficientes, y una muy buena calidad, y además por solo 13 euros, así que nada, nos vemos y hasta otra. ¡Gracias! Gracias. Gracias.